Yo soy bastante optimista, pero como estamos ahora, estamos mejor que nunca. Tenemos ventaja en la Liga, cuarto de final de Champions, vuelve Militao, vuelve Courtois. Tengo que decir, estamos mejor que nunca. Con esto no digo que mañana no vamos a pinchar, que puede ser que vamos a pinchar, pero al día de hoy tenemos que estar muy contentos, muy satisfechos y con muchísima ilusión para el futuro, para el futuro, los próximos partidos. Muy buenas, fanáticos del fútbol. El Real Madrid está a punto de recibir dos refuerzos de gran importancia en su plantilla, Thibaut Courtois y Eder Militao. Las declaraciones del entrenador Carlo Ancelotti han generado optimismo entre los aficionados, ya que ambos jugadores han comenzado a trabajar con el grupo y se espera que estén disponibles para este 31 de marzo en el enfrentamiento contra el Atleti y obviamente estar listos para el enfrentamiento contra el Manchester City por los cuartos de final de la Champions League. Courtois, el guardameta belga de 29 años, es conocido por su seguridad bajo los tres palos y su habilidad para realizar paradas clave en momentos decisivos. Su retorno a la portería del Real Madrid podría significar una mejora significativa en la defensa del equipo, especialmente en partidos de alta presión como los cuartos de final de la Champions League contra el Manchester City. Con un historial impresionante de partidos jugados y una notable cantidad de paradas en las competiciones anteriores, Courtois aporta una sensación de calma y confianza a la defensa, lo que podría ser crucial en un enfrentamiento tan exigente como este. Por otro lado, Eder Militao, el sólido defensor brasileño de 24 años, también está listo para regresar al equipo después de superar su lesión. Militao ha demostrado ser una pieza clave en la saga del Real Madrid, con su capacidad para anticiparse a los ataques rivales y su fortaleza física. Con un palmarés impresionante que incluye títulos de Liga, Champions League y Supercopa de Europa, Militao aporta experiencia y solidez defensiva al equipo, lo que podría ser crucial para contener el peligroso ataque del Manchester City. La posible inclusión de Courtois y Militao en la alineación del Real Madrid no solo fortalecería el equipo en términos técnicos, sino que también podría tener un impacto psicológico en el Manchester City. La presencia de los dos jugadores de la talla de Courtois y Militao enviaría un mensaje claro de determinación y ambición por parte del Real Madrid, lo que podría hacer que el equipo inglés se sienta más presionado y vulnerable. En resumen, el retorno de Courtois y Militao podría ser el impulso que el Real Madrid necesita para superar al Manchester City en los cuartos de final de la Champions League. Con su experiencia, habilidad y determinación, estos dos jugadores podrían marcar la diferencia y llevar al equipo blanco un paso más cerca de la gloria europea.